El 4 de mayo el Consejo Superior dio a conocer un comunicado sobre la situación que atraviesa nuestra universidad a raíz de los aumentos generalizados en los servicios públicos y la suspensión de fondos para gastos operativos. Bueno, la situación es crítica. En nuestra universidad, aparte de estar en las generales de la ley respecto a los problemas presupuestarios, fundamentalmente en lo que respecta al funcionamiento, por los aumentos de los costos, por ejemplo en los servicios públicos, en la energía, la universidad tiene un problema particular que junto a otras seis universidades hemos sido discriminados por este gobierno porque desde el mes de diciembre que no se nos transfieren las partidas para funcionamiento. Hubo una respuesta en términos de aumentar el presupuesto global para las universidades en este rubro de funcionamiento que sería el ítem 2 del presupuesto de todas las casas de estudio. Y bueno, todavía no sabemos con precisión cuánto de eso, de qué manera va a ser distribuido, si se va a distribuir en forma proporcional a lo que está establecido el presupuesto o van a ser tenidos en cuenta otros índices y en ese marco qué es lo que nos va a corresponder a nuestra universidad. El comunicado completo puede leerse en nuestra página www.unag.edu.ar 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 www.unag.edu.ar